El concepto más importante para el saber moral y más aún, no solamente por estar en plena inclusión, a mí siempre me ha gustado ese concepto, es el de vulnerabilidad. Es un concepto para mí fundamental, que no explica solo la solidaridad que tenemos hacia aquellas personas que tienen alguna discapacidad, sino es que lo caracteriza a la salud humana. Y entonces, si alguien me pregunta, ¿qué es la ética? ¿Para qué sirve? Pues la ética es lo que evolutivamente hemos conseguido como una especie de capa protectora contra la extrema vulnerabilidad que nos caracteriza como personas. Pero lo curioso es que esa extrema vulnerabilidad tendemos a verla solamente en aquellas personas que tienen alguna discapacidad o disfunción, diferenciando, y esto es muy interesante, para poder gestionarlo, para poder gestionarlo entre ellos y nosotros. Entonces, tal vez la diferencia entre ellos, es decir, la gente que tiene a las personas que tenemos una discapacidad, y nosotros, agentes morales, pues pensamos que no estamos en ese conjunto. Y sin embargo, lo que no vemos es que siempre somos todos seres vulnerables, y lo que nos diferencia es el grado de vulnerabilidad. Pero no es la cosa, no son ellos ni nosotros, somos todos los mismos con un diferente grado de vulnerabilidad. Y este punto de partida, o sea, ¿para qué sirve la ética respuesta? Pues sirve para compensar la extrema vulnerabilidad que nos caracteriza como personas. La primera característica del saber moral es que pretende ser unidos, a Marcella, pretende ser unidos. La segunda es auto-obligatorio, es compromiso, donde quería llegar. Si la ética es capaz de funcionar, es cuando es un compromiso. Si la ética no es convencimiento, no es auto-organización, no es autonomía, no es ética esa cosa. Por ejemplo, si nos vemos obligados, o yo me veo obligado a dar esta clase porque efectivamente... No se lo tengo así. Si me veo obligado a pagar impuestos. Porque si no, voy a ir a cárcel, mi motivación no es ética, es jurídica. Tengo miedo. Entonces hay que diferenciar muy bien entre lo que es el derecho como coacción externa, legítima pero externa, lo que es la moral como coacción interna. O sea, la moral no funciona, no podemos convertir esa moral en recursos para nuestra organización si efectivamente nuestra organización no se lo cree. Ética en griego significa carácter, es muy importante. La ética es el carácter de la organización. Así se entiende mejor. Y ese carácter, ¿cómo se forma ese carácter? Actuando todos los días, utilizando ese saber moral, actuando de forma, tratando con dignidad de las personas, respetuosa, etc. Ese es el carácter de la empresa. Se construye un carácter. Todas las organizaciones tienen carácter. No tener carácter ya es tener un carácter. En este caso no, un mal carácter. No tener carácter. Entonces, claro, queramos o no queramos, tenemos un carácter. Ese carácter genera la reclutación y la reclutación genera la confianza. Esa es la relación que existe entre los tres conceptos. Y a ver si ahora se entiende bien. ¿Y qué es la responsabilidad social? Es la forma en que tenemos de dar cuenta de nuestro carácter. O sea, responder. La palabra responsabilidad viene de responder. Entonces, una corrección responsable, una empresa responsable, una universidad responsable, es aquella que es capaz de responder de lo que se espera de ella. La ética no es igual a transparencia y buen gobierno, sino la ética es igual a transparencia, buen gobierno y participación. Es claro. Si la responsabilidad no es responsabilidad compartida, no funciona. Es que no funciona. Entonces, no podemos dejarle al buen gobierno solamente a los directivos y directivas. Y lo que tiene que ser, tenemos que intentar bajar. Una forma de bajar y de hacer participar a la gente son los comités de ética. Yo soy un gran defensor de los comités de ética, donde para mí los comités de ética tienen que estar compuestos, y de hecho algunos hemos hecho en esos 25 años, digo algunos, digo todos los tres, pero vamos, en empresas, pero hemos construido algunas multinacionales y ya tengan este tipo de comités de ética, donde en teoría, o sea, para los que estén representados todos los grupos de los que son. Esa es la clave. O sea, estén representados. Otro tema viene a ver con los que tenemos la representación, que es un tema muy complicado y que estamos estudiando, pero bueno, puede ser la confianza, que es un motivo de que estés en un comité de ética. Esto ha hecho que todas las organizaciones, muchas de las organizaciones del tercer sector, hayan ya trabajado desde hace muchos años en una herramienta, la herramienta de transparencia, el buen gobierno, nosotros del tercer sector llegábamos ya algún año trabajando, rescatamos en buena medida la herramienta que desde el principio, en el 2006 más o menos, ya había lanzado la coordinadora de ONG para el desarrollo, y lo que hacemos es coger esa herramienta que tenían ellos en adaptarla a los indicadores, primero, que nos obliga a la ley, y segundo, las características propias del tercer sector. ¿Por qué? Pues porque pensamos que es bueno objetivar y poder verificar cuáles son los grados de transparencia que tienen, el buen gobierno, que tienen actualmente las organizaciones internamente. Y segundo, pues porque una vez que sabemos de qué grado o en qué momento estamos, es mucho más fácil promocionar y dar indicaciones para mejorar la mejora. Bueno, para mí lo del buen gobierno, desde el tercer sector, lo articularía como en tres dimensiones. Una primera dimensión sería la económica, por razones obvias, y que tampoco quiero abundar en ellas. La corrupción y el desgaste de las instituciones no solo se ha producido en otros sectores, que no es el tercer sector. Aquí también ha habido casos, y fuera de los casos, yo creo que incluso sin que existieran esos casos de corrupción que los ha habido, yo creo que deberíamos encauzar para que, siempre transparencia, siempre datos encima de la mesa. Entonces, la dimensión económica es fundamental. Rendición de cuentas, transparencia, en qué gastamos lo que nos dan, cuál es la amortización que hacemos, de los recursos que tenemos. Por otra parte, la dimensión social. Es obvia, desde las organizaciones del tercer sector, tenemos que hablar de lo social, tenemos que hablar de valores, tenemos que hablar de compromisos, de responsabilidades, tenemos que hablar de solidaridad. Pero hay una tercera dimensión que me preocupa, y sobre todo porque, bueno, si el reto es trabajar por la transparencia del buen gobierno, yo creo que uno de los retos pequeños asociados ahí es trabajar por esta dimensión política del buen gobierno, que me parece muy interesante, sobre todo porque es un concepto, digamos, holístico, abarca más de lo que incluso yo puedo decir en este momento. Pero nos encontramos, desde mi punto de vista, ante varios retos en relación con la ética, la responsabilidad social y cuál debe ser nuestro papel. El primer reto es comprender que el mundo en el que operamos es totalmente distinto al mundo en donde aprendimos. Nosotros aprendimos en un mundo y ahora nos toca navegar en otro, totalmente distinto. Y por tanto tenemos que revisar cuál es nuestro sistema operativo, digamos, en el ámbito si utilizamos una metáfora tecnológica. ¿Cuál es nuestro sistema operativo? Yo creo que el marco, es decir, lo sólido que decía Domingo que tiene que ver con los valores es bastante permanente en las organizaciones de plena inclusión. Yo creo que no hay una situación de discusión efectiva de cuál es la solidez de estos 53 años en términos de propuesta de valor social. Sí que es cierto que tenemos una dificultad de relacionarnos y de vivir en un contexto distinto. porque a veces nos sentimos con una autoridad por la historia, por la tradición, que hoy no es eficiente. Es decir, porque nosotros venimos desde más lejos que otra organización. No es significativo. Bueno, tenemos más historia, tenemos más conocimiento, tradición, pero lo que nos va a dar valor no es el ayer, sino es cómo actuamos hoy. Un reto muy importante es que nosotros somos también o estamos presos de nuestra propia visión. Y hace 20 años, 30 años, creíamos en la plena inclusión y que íbamos a conseguir un mayor nivel de participación de las personas, etcétera, etcétera. Y hoy, con nuestras buenas prácticas, con nuestros modelos, ya eso lo hacemos en unos ámbitos muy restringidos. Pero estamos presos de nuestros objetivos porque ya tenemos que operar así. Y un elemento que me parece clave, muy significativo, es cómo la reflexión de nuestro código ético descubre que la persona con discapacidad intelectual en el propio código ético necesita ser revisada. como hemos comprendido que no es un objeto, que lo decía Domingo, en ellos y nosotros. Es un sujeto más que construye y construye. Entonces, ahí hay parte, si decíamos que permanece, los valores son sólidos, sí que hay ciertas mutaciones en nuestro ADN. Pero cuando hablamos de confianza, hablamos de confianza en qué hace la organización, es decir, en qué está haciendo lo mejor para cumplir su misión. En nuestro caso, que esta cosa es lo mejor que podemos hacer para generar confianza en las organizaciones, en el vuestro, que estáis haciendo las actividades que tienen sentido para la inclusión, la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Pero también hay confianza en cómo. Y ahí es donde yo creo que enlaza todos los temas que hemos venido poniendo sobre la mesa. La ética, la responsabilidad, el buen gobierno, la transparencia y las buenas prácticas. Nosotros incidimos en esa parte del cómo. Nosotros trabajamos en esa parte de transparencia y buenas prácticas. El donante, cuando vemos los estudios, el perfil del donante que publica la Asociación Española de Fundraising, cuando se menciona a las entidades, el primer criterio es porque simpatiza con la causa, porque le interesa lo que hace, el qué. Pero la segunda es porque le genera confianza, el cómo trabaja. Por eso creemos que es tan importante y que las organizaciones venís trabajando en este tema desde hace tanto tiempo. La confianza es difícil de ganar y el problema es que es muy frágil. Es uno de los valores o de los temas intangibles que Elena ha hablado también de casos que ponen en entredicho o que ponen en peligro la confianza que tanto nos ha costado generar en las organizaciones. Esa es la primera idea. La segunda idea que quería comentar es que el órgano de gobierno es el elemento clave para generar toda esta cultura de confianza y de transparencia. En definitiva, todo esto nos ha llevado a tener unas conclusiones de que debemos de seguir trabajando en empoderar a las personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo. Esa línea la tenemos encima de la mesa y debemos continuarla. Otra cosa es que tenemos que formar a profesionales y formar a profesionales en códigos de enteológico y no estoy pensando en los típicos y los que soy de organización me entenderéis los que no perdonadme la expresión los típicos que se apuntan a la formación sino se ha hablado de los de atención directa que al final son los que acaban tomando las decisiones en el día a día respecto a la calidad de vida de estas personas que están atendiendo. Otra cuestión que a mí me parece fundamental es adaptar y hacer más accesible todo este conocimiento de la cultura ética que tenemos a los familiares. Los familiares en muchas de nuestras ocasiones no entienden el tecnicismo sino deben de por qué entenderlo. Sin embargo no se puede explicar de una manera mucho más fácil y accesible que es esto de la cultura ética de nuestro carácter y no llega más allá de aquellos familiares que estén en puntas directivas o que estén en una gestión como más participativa. Y por último los directivos los directivos son de algún modo un grupo de interés con dos caras son familiares por una parte y son directivos pero es que yo creo que son el grupo clave porque si no es a través de su compromiso y de su liderazgo son ellos los que tienen que hacer prevalecer todos los conceptos que habéis dicho los que me habéis precedido transparencia comunicación sentido de pertenencia como generar confianza todos lo que estáis hablando estáis hablando de la importancia de los grupos de interés yo creo que es muy importante que cada una de nuestras organizaciones piense como puede generar confianza con cada uno de sus grupos de interés porque no es lo mismo generar confianza con los patronos por ejemplo que generar confianza de cara a la administración pública o de cara a las empresas y yo creo que las respuestas que necesitáis para cada uno de ellos son distintas para mí es muy importante que yo creo que el que estéis aquí hoy es muy buena señal sois organizaciones que estaréis interesadas por ir un poco más allá muchas de las organizaciones con las que tenemos contacto desde Coretica no han llegado a este plan y piensan que por su mera actividad o su qué hacen ya están legitimadas y ya generan confianza ninguna por lo menos desde el punto de vista de las empresas ninguna se va a meter a deciros oye esto lo vais a hacer mejor de esta manera quizá os pueden plantear opciones de colaboración distintas a las que vosotras tengáis en vuestra organización porque les interesa a ellas pero no porque vaya a tener más efecto sin embargo muchas de las empresas con las que trabajamos también están muy sensibilizadas en estos temas y a la hora de colaborar con instituciones sociales ya se plantean el cómo porque para ellos se ha hablado antes también es una cadena de valor una cadena de corresponsabilidad del código ético que es vigente hasta ahora hay dos cosas que eran muy importantes a digamos a tener en cuenta una ya la ha dicho Enrique este código ético que se elaboró en el año 2000 con un proceso participativo muy muy amplio bueno pues efectivamente tenía tuvo una deficiencia propia de la visión que en ese momento teníamos una visión en la que no había un consenso muy amplio sobre la 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 categoría moral digamos de las personas con discapacidad intelectual entonces las personas con discapacidad intelectual en aquel momento se consideraron destinatarios del código ético pero no agentes morales entonces bueno ese es un tema que que está que evidentemente tenemos que incluir esto en la revisión de los valores que sería el otro elemento que que va a determinar la revisión del código ético ya se ha subsanado ha habido una participación muy amplia de grupos de personas con discapacidad intelectual y francamente rica que ya cuya visión ha quedado ya incorporada en los en el documento de valores que ya se aprobó hace poco bueno eso en cuanto a esta primera a esta primer escalón de la infraestructura ética que hablaba domingo el segundo escalón era la elaboración de planes ahí estamos trabajando con un concepto que es el concepto de proyectos éticos es decir que las entidades los centros las federaciones es decir el conjunto del movimiento asociativo trabaje en la elaboración de un proyecto ético de un proyecto de un proyecto tendrían que se despegue de un proyecto en el proyecto de un proyecto Gracias.